¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día! ¡Muchas felicidades a Ismael Meléndez! ¡Le deseamos que el señor lo bendiga hoy, mañana y siempre y que cumpla muchos años más! ¡Los saluda toda su familia que lo aman mucho! ¡Este saludo va hasta el barrio La Granja! ¡Felices 16 años a la hermosa Kimberly Salgado! ¡Te deseamos princesa que la paz es de lo mejor y que el señor conceda cada anhelo de tu corazón! ¡Te saludan tus padres, tus hermanas y demás familiares que te aman con todo el corazón! ¡Muchas felicidades! ¡Hasta la aldea de Germania queremos felicitar a la hermosa princesita Elizabeth Panting! ¡Te deseamos pequeña que la paz es de lo mejor y que crezca sana y feliz por siempre! ¡Te saluda toda tu familia en especial tu abuela Evelyn, tus tías, tus tíos que te aman muchísimo! ¡Muchas felicidades! ¡Alexis Guevara está tirando la casa por la ventana! ¡Te deseamos que en este día tan especial el señor te llene de mucho gozo! ¡Los mejores deseos de parte de tus padres, de tus hermanos, en especial de tu esposa Iris, de tu hija Brianna que te aman con todo el corazón! ¡Muchas felicidades! ¡Feliz primer cumpleaños al príncipe de la casa Lionel Alberto Torres Carranza! ¡Te deseamos príncipe hermoso que la paz es de lo mejor y que el señor te haga crecer en estatura y en sabiduría! ¡Los mejores deseos de parte de tus padres Ramón Torres y Janet Carranza que te aman muchísimo! ¡Este saludo va hasta Danly! ¡Muchas felicidades! ¡El consentido de la casa Erick Josué Rivera está arribando sus 10 añitos de vida! ¡Te deseamos pequeño que la paz es de lo mejor y que el señor conceda a cada uno de tus sueños! ¡Los mejores deseos de parte de toda tu familia que te aman con todo el corazón! ¡Muchas bendiciones! ¡Hasta la colonia Sagastume queremos felicitar a la hermosa Genesis Fernanda Velázquez! ¡Te deseamos pequeña que en este día tan especial la paz es de lo mejor al lado de todos tus seres queridos quienes te desean un feliz cumpleaños! ¡Muchas bendiciones en tu día al consentido Josué Rosales ya que hoy cumple sus 10 añitos de vida! ¡Te deseamos pequeño que en este día tan especial el señor te llene de mucho gozo! ¡Los mejores deseos de parte de tus abuelas, de tus tías, de tus papis que te aman con todo el corazón! ¡Este saludo va hasta el porvenir San Manuel! ¡Recibe toda la alegría y buenos deseos en este día tan especial al príncipe de la casa Mateo! ¡Ya que hoy cumple su primer añito de vida! ¡Te deseamos pequeño que el señor te haga crecer sano y feliz por siempre! ¡Los mejores deseos de parte de toda tu familia que te quieren muchísimo! ¡Este saludo va hasta San Ignacio en Francisco Morazán! ¡Muchas felicidades! ¡Felices 16 a la niña más linda de la casa Yulisa Carrasco! ¡Te deseamos princesa hermosa que la pases de lo mejor en este día tan especial! ¡Y que el señor cumpla cada uno de tus sueños! ¡Los mejores deseos de parte de tu mami, de tus abuelos, de tu hermana, de tus tíos y de toda tu familia que te quieren muchísimo! ¡Muchas felicidades! ¡El príncipe de la casa Hansel Cruz está arribando un año más de vida! ¡Una persona tan especial como tú merece toda la felicidad del mundo! ¡Los mejores deseos pequeños de parte de tus padres y de toda tu familia que te quieren muchísimo! ¡Muchas felicidades! ¡Se a comer pastel se ha dicho! ¡A ellos y a todos los cumpleaños HCH les desea un feliz cumpleaños!